Muy buenos días amigos y amigas de YouTube. Seguimos con capítulo número 9, cuentos y revelaciones. Tenemos la armadura mejorada ahora. Venga, solo es el sol. Mira, ven y asómate. Vaya, es... sí, es... ¿Como un sueño? Con miedo, justo como en mi sueño. Venga, comamos algo antes de salir. Vamos. Tiene una codera como armadura, ¿eh? Y el resto de armadura de cuero. Oye, hay que descubrir por qué soñabas con este sitio, ¿no? Sí, vamos. Uf, no me diga que se lagueó. No. ¡No! No, se me lagueó, no. Bueno, tuve que omitir la parte que faltaba para poder continuar, porque se cerraba el juego cada dos por tres. No puede ser, o sea, solamente una pequeña parte se me colgaba. Pero bueno, ahora sí. Volvemos. Estamos donde debe estar. Y sí, es una gran montaña. Me parece que puede ser que llegue a la cima. Capaz que no sé, o eso sea hueco. Vamos a ver qué podemos encontrar acá. Ahora sí podemos continuar tranquilamente con el capítulo número 9. Acá hay algo para subir, creo, ¿no? Aunque parece que vamos a tener... Acá va a aparecer algo para que podamos subir ahí. Depende. Vamos por el capítulo 9. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hubo un tiempo en el que me tomé la libertad así de revisar un poquito. No espoilarme todo, por lo menos, del juego. Pero lo que sí... Abiertos. No, pero se me secarán. Bueno. Puedes parpadear. En fin, como decía. En total son 16 o 19 capítulos. No me acuerdo que eran 16 capítulos. O sea, tenemos para rato. Nada más que eso. O sea, por lo que nos faltan bastante capítulos para terminar. Pero por sí, a mí este juego siempre me encanta, me encanta, me encanta mucho este juego. Lo disfruto. Y el tema del suspenso, el drama y todo eso fue el suspenso. Ok, muy bien. Ahí está bloqueada la entrada. Por el guardia. O sea, esos guardias, amigos, siempre son para desconfiar. Siempre, porque son nuestro enemigo. Siempre se está bien convirtiendo a estos enemigos, más que aliados. A ver, a ver. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, a ver. Por acá. A ver, acá hay algo, ¿no? A ver qué podemos encontrar. Acá está, cerrado. Ok. No podemos usar nada. Claro, porque estamos tranquilitos. En un lugar seguro, zona segura. Digo yo. No se pudra, así de golpe. Hoy va a hacer mucho calor. Tienes razón. No me gustaría tener que llevar puesto ese yelmo. Ayer la cosa se puso un poco fea en el puerto, así que... Sí, eso he oído. Más vale prevenir que jurar. Y sí. Las plantas se ven bien. El niño está encantado. El niño está complacido. ¿Y quién es el niño? Un dios pagano. Que te hace milagritos y te da felicidad. Es de cero, va, que no quiere barro. Se nota que el conde es rico. ¿Por qué? Tiene muchos estantes. Eso es. Muy cierto. Ok. Por acá, a ver o no. Guardia. Hola. ¿Podemos salir? Claro. Disfrutad de los días de luz. Gracias, caballero. ¿Dormisteis bien? Sofía, hola. Qué alegría verte. ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo. Me despierto, observo e intento sacarle miga. Así descubrí que Arnaud está en la cárcel. Sí. El bastardo. Nos traicionó. Y además, puso a Hugo. ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? O, ¿acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? No bromeo, Sofía. Arnaud será tu amigo, pero casi consigue que nos maten. Y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa. No me dan igual ellos. No me arrodillo ante nadie, Sofía. Ni condes, ni reyes, ni nadie. Solo me importa él. Vaya. He tocado fibra. Estaba de broma. Es que me gusta saber quiénes son mis amigos. Y me gusta lo que oigo. Vamos. Demos un paseo. Sí. Bueno. Arnaud nos traicionó y nos queda Sofía. A ver cuánto nos dura la alianza con Sofía. Esta mañana he estado dando un paseo por ahí. ¿Sabes ya a dónde vais? Aún no. No. Tómate tu tiempo. Hace buen día. La gente se divierte. Hasta los guardas son majos. Por eso no estamos aún en la cárcel. Sí. Tiene razón. Por eso no estamos en la cárcel aún. Este campo ha abierto. Todo este campo ha abierto. No. No se puede. Bueno. Sigamos. Tal vez encontramos algo en los alrededores. También puede ser. Habrá que ver. Bueno. Perdimos al tanque. Ahora tenemos a Sofía. Que debe ser la. Una DPS de sigilo. O sea. La. Sí o sí. Esta debe ser. Tiene ataques furtivos. Por las últimas fotos. Por las imágenes. El wallpaper que hay de Sofía. Debe ser una DPS. Que sabe cómo esconderse. Burlar a los guardias. Y atacar rápido. Veroz. O por acá. Hay dos caminitos. Por arriba. Por abajo. O por el. Vamos a tomar el camino recto. Total. Es el mismo. Creo. Salvo que me haya perdido algo. No sé. Algún comentario. Sí. Podemos usar la onda acá. Pero. Mejor. Aún tenemos tiempo. El festín es esta noche. Seguro que todavía no han empezado a cortar. Si le pegamos ahí. Nunca cota. Solo la cagamos. Y bueno. Se nos arruina. La partida. Así que bueno. Vamos a pasarle largo. El tema de. Pegarle a la gente. Porque dientes. No podemos. No. No tenemos nada en contra de ellos. Pues es verdad. El ave. Ahí está. El fénix. El de tu sueño. Casi. Qué raro. Es como si estuviera observando algo. Una búsqueda del tesoro. Ya. Bueno. A ver qué está mirando. Espera. Un pequeño y un pájaro. Hugo ha estado soñando muchísimo con este sitio. Desde antes de llegar aquí. Y siempre había un pájaro. Claro. ¿Por qué no? Ok. Tenemos el pajarito. Está mirando para ese lado. Vamos a ir por donde indica el pajarito. Podemos ir más abajo. Pero nos estamos arriesgando. A ver. Indica más. Estaba mirando a otro pájaro. Pues es verdad. ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo. Dan. Esto no se parece nada a Gugina. Ni los olores. Sí. Huele a calor. ¿No hace calor en Gugina? No de esta forma. Te creo. Sí. Es calor seco como acá. Mesa. ¿Tengo una mesita? A ver, a ver. A ver, a ver. Todavía no falta entonces. Cerramos. Eh. Acá hay algo. Restos. Bien acá. Siempre es bueno esperar. ¿Qué más hay? Ah. Saltamos. ¿Has visto qué cielo? Sí. No hay días más brillantes. Espero que no haga mucho calor. No. Para un tiempo perfecto. Gracias, Alejo. Es mucho para explorar, te digo. O sea, acá es como muy confuso. Ahí hay otro pajarito. Está mirando esa casa. La respuesta puede estar ahí. O quizás hay otro. Vamos a ver. Sí. De paso no viene bien explorar. Desaplastas lo bastante fuerte. Perfuman la ropa y los tejidos. Así olerás a flores. Sí. Ah, hay un cofre ahí. Es como una pequeña lavanda bailarina. Acá hay otro. Qué preciosidad. Debe de ser antiquísimo. ¿Cuántos años tiene? Es un olivo. Olivo. ¿Qué milenario? De verdad, pero está retortido. ¿Está enfermo? Al contrario. Es fuerte y se ha adaptado. Tiene razón. El tiempo lo ha moldeado. La de cosas que habrá visto. Y tiene cicatrices. Me encanta. Pues díselo. Te escuchará. Me encantas. Qué lindo. Y seguro que tú a él también. ¿Nos vamos? Sí. Bien. Ahí está. Mil años más. Souvenir. Esas. Allí aunque había un zoom. Acá. Siempre hay que explorar. Nunca se sabe qué se puede encontrar. Bueno, vamos acá a la parte de acá abajo. Donde está el cofre. Un cofre. ¿Qué tenemos? Azufre. Bien. ¿Qué más podemos encontrar? Bien. El resto, acá no hay nada. Está tranquilo. Está despejado. Muy bien. Sigamos ahora. Vamos para la dirección de la B. Donde está la casita. Vamos por acá. A ver, a ver. Salgamos de la casa. Y ahí. Sigamos. ¿Vas a ir al templo de la fertilidad? Sí, con mi esposa. Quizá este año por fin lo consigamos. Eso es pena. Merecéis la bendición del hijo. Hay un templo de la fertilidad. Guau. Saludos. Hola. 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 ¿Qué tal? En Latinoamérica, al templo de fertilidad se le dice Telo. No quiero perderme la ceremonia. Tranquila, señora. Encontramos restos. Bueno, que se está hallando el público. ¡Viva en el conde Víctor y la condesa Edy! ¡Qué contento parece! Un bar. Espero que la ceremonia de la tarde salga bien. Sí. El festín va a ser maravilloso. Parece un niño muy amable. Pues sí. ¿Por qué no paran de hablar de él? Ay, ojalá pudiera ver la ceremonia y ponerme esos ropajes. ¿Son conscientes de lo que ocurre en el continente? Seguro que sí. Por eso beben. Muy seguro. Hola. Hola. Estamos contemplando la escultura. Adelante. Faltaría más. No veo la siguiente. Seguro que está detrás de esa colina. Vamos. Los jovenzuelos buscando piedras en vez de oro. A ver, a ver. Acá hay algo. No sé. A ver, algo me dice. No, no hay nada hasta acá. Y esa fogatita, me parece que la vamos... Es de día, así que no hace falta una fogatita, creo. Tanto lleno para ese lado. Donde no he ido es acá en el medio. A ver. Hasta que llega ya. Corto un ratito. A ver qué onda. A ver. El río. El río. Podríamos jugar a la guerra naval contra los ingleses. Oye, qué guay. Tienes un barco de verdad. Puedes hacerlo. Nunca has visto una batalla naval, ¿no? He visto batallas. Un campo de batalla. Sí. Quédate en tierra para esto. Uf. Bien. O sea, acá debe haber algo. Supuestamente. Lo que pasa es que es un terreno bastante amplio. ¿Puedes buscar los pájaros, Amicia? Sí, sí. Es muy amplio el terreno. Muy amplio. Aquí hay algo. Cruz. Aquí hay una marca. Suele ser un código de contrabandistas. Alguien hizo chanchullos aquí. ¿Para qué sirve? Si las cosas van mal o si una tripulación se separa, dejan esas marcas para asegurarse de que otro recupere lo que han escondido. ¿Un tesoro? Mercancías, vino, comida. Un tesoro para algunos. Qué interesante. Yo también quiero esconder algo. Una roca bonita. Qué lindo. Ok. Bueno, aquí encontramos algo por lo menos. Así que. Bien. Estamos bien. Encontramos algo. Aquí hay algo. Una torre. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar. Uf. Esto es ya más un mapa de exploración. Ahí va. Perfecto. Venga. No dejarás que una puerta cerrada te detenga. Echemos un vistazo. No hay un botón de alta, así que. Podemos dar la vuelta. A ver, de este lado no, pero del otro sí. Ajá. Ajá. Ahí está. Ahí veo, ahí veo. Cacotazo. A ver ahora, ¿qué se nos revela? Cuchillito. Esa. Viene ahí. ¿Qué más encontramos? ¿Qué habrá ahí arriba? ¿El nido del pájaro? Oh, ¿dónde ponen los huevos? ¿Crees que es madre? A saber. Malditas escaleras. Ajá. Ah, mira, justito. Va. El cuchillito siempre sirve para ver la mesa de trabajo. Siempre. Ahí está. Perfecto. Amicia, quiero volver a ver los pájaros de piedra. Interesante. A ver qué se puede hacer. Ah, ya se puede, ya se puede bloquear. Ballesta, equipo o instrumentos. Ballesta, vamos a mejorar la ballesta. Nos facilitará las cosas. Por el momento. Bien. La alquimia es lo que quiero mejorar. Ah, un virote. A ver acá. Sofía, cansada de subir. Ah, desde aquí se ve todo. Mereció la pena. Uf. Mónica. Acércate. Mira, ahora podrás sentirte como el pájaro cuando se pose en lo alto. Pero no como cualquier pájaro. Como un ave de presa. El rey de las aves. Dime qué ves. Veo. ¿Dónde cazo? ¿Y qué cazas? Salchichas. ¿Sabes qué más hacen las aves de presa? Graznan. ¿Estás listo? Sí. A ver. Sofía va a graznar con nosotros. ¿Verdad? Nací para graznar. A la de tres. Una. Dos. Tres. ¡Aaah! 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 Así. Bueno, ya es hora de que bajemos. Ahora todos saben que estamos aquí. Buenos granitos, por cierto. El tuyo tampoco ha estado mal. Ya lo sé. Es mi voz de mando. La necesitas para que se oiga sobre el sonido del mar. A tu tripulación le encantará. Pues nunca se han quejado. Buen chirrido. Ahí está el logro de la torre. Perfecto. Abajo, con cuidado. Ajá. Bueno, ahora sí. Retomamos dónde nos quedamos. Vamos a bajar. Muy bien. Bajemos. Mucho cuidado. De acuerdo. A ver, a ver, a ver. A ver, voy a revisar un poquito por este lado. A ver si hay algo interesante. Si no, retomamos el mismo camino de antes. ¿Qué pasa con el pájaro contemplativo? Ya, es la pista principal. Deberíamos seguir con eso. Y sí. Amicia, los de las abejas. Tranquilo. Seguro que son amables. Pues claro que los. Hacen miel. Mi cosa favorita. Y la mía. La de todos. Acá hay algo también. Es una tumba. Es una tumba. Lo llamamos túmulo. Túmulo. No había ninguna tumba. Sigamos mirando por aquí. Ahí encontramos salitre. Bien, no va a hacer falta salitre. Bueno, por lo menos encontramos algo, cosas útiles, evoquemos un secreto. ¿Qué más? Ah, que hay un atajo. Justo que hay un atajo. Bueno. Espero que se le escapen los peces. Que los liberen. Acá hay algo. Arriba. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, hay un cofre. Podría haber algo importante, Rubo. Además, no hay nada más divertido que estar en un lugar prohibido. ¿De verdad? Lo dice en broma. ¿Verdad, Sofía? Eh, claro. Eh, no sé. Arriba. Ajá. Ok. A ver, con lo que dijo Hugo, hay que estar alerta. Ah. ¿Qué tenemos aquí? Ah, cofresote. Perfecto. Restos, herramienta. Eh, a ver. Mmm, no. Qué raro. Bueno, por lo menos tuvimos muchas cosas. En la torre hubo, eh, un recuerdo, un, para desbloquear. Acá hubo, en esta otra torre hubo, eh, un cofresote, al igual que en la otra también. La verdad, nos ha ido muy bien. Por el momento, en la exploración. Vamos a retomar. Ok. A ver. Acá. Oh, 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 oh. Todo duerme. Nada es estéril. Todo espera. No nacen los niños. Ya existen. A la espera de un nuevo aliento. Llamado con una fe renovada. Palabado sea hijo. Inhalad su cama de asguas. Qué extraño. Es una plegaria por la vida y los niños. Ah. Un día lo entenderás. Ok. ¿Y eso? Ah, sí. Quienes no pueden tener hijos vienen aquí a que les bendigan. Qué bonito. Tengo entendido que la condesa organizó todo esto. Qué maja. Ella y el conde. Se les ve tan enamorados que... ¿Va vergüenza? Yo diría que sorprende. Mmm. Podría ser, sí, podía ser. ¿Es que tendremos las coronas acabadas a la noche? Seguro que sí. Aún hay mucho por ahí. ¿Ah? Ya está precioso, cariño. No se puede entrar. Seguro que podemos hacer algo al respecto. ¿Qué? ¿Qué son esas cosas que vuelan? Cometas. ¿Nunca las habías visto? ¿Verdad? Pues sí. Velas de barco pequeñitas. Aprovechen el viento para volar. Si me agarro a una, yo también volaré. No. No funcionan así. Quiero una. Ah. Ahí hay un... Ahí hay un... Ahí hay un... Ahí hay un... Ahí encontramos un virote. Un virote. ¿Qué más? Ah, Jalito. Perfecto. Sube. Ajá. Bien, entramos por arriba, a ver, a ver, se puede entrar por el techo, mira vos, y después otra entrada acá, vamos por acá, ahí está, por el tejado. Vamos a entrar por acá, se puede o no, ah, ahí hay algo, por abajo, ok, algo más, creo que no. Muy bien. Ah, justo. Está. Y no. Y claro, sí. La cosa que uno aprende por instinto. A ver, a ver, ¿acá hay algo? Sí, cofre. Ok. Alcohol y azufre, bien. Muy bien. A ver, a ver. Perfecto. Ahí está. Salíte. A ver, a ver. Ah, ya puedo desbloquear equipamiento. Equipamiento e instrumentos. Perfecto. Bien, nos queda mejorar instrumentos. Nos piden muchos recursos para mejorar al nivel 3 máximo los últimos recursos que nos faltan. Vamos a retomar, vamos a retomar, vamos a retomar el camino donde nos quedamos, ¿sí? Acá ya exploramos, ya encontramos secretos, todo eso. A ver. Mira, soy el hijo de las ascuas. No, de eso nada. Que sí, mira. Controlo el sol. Está todo muy bien, pero la iglesia no lo considera herejía. Sí. Sí. Hay que ser conde para poder asumir ese riesgo. Esta isla es bastante remota. Supongo que eso ayuda. Y con oro es fácil hacer la vista gorda. Aquí está. Otro águila. Hay molinos acá. ¿Se puede entrar o no? A ver, a ver. Hay molinos de viento. ¿Podemos entrar? Claro. Vamos a ver. Dime. Y esa manipulación como gigantes para unas espadas escudo giratorias. Vale. Yo no veo más que molinos de trigo. Ya lo sé, Sofía. A ver. A ver. Ahí frenó. Ahí frenamos el molino. Y dejó de girar. Claro. Y es para meterle freno a todos los molinos. Capaz. Me encantaría saber cultivar flores. A mí me encantaría saber cultivar oro. Pero el oro huele bien. Vale. Tú ganas. Sí. Gracias. Está lleno de flores. Bueno. Acá este lado está cerrado. Está bloqueado. Seguramente. A ver. Dios. Este es el nivel con más exploración que he visto. O sea. Este nivel tiene mucho para explorar. Mucho. Mucho para explorar tiene este nivel. Este capítulo. Mucho. La verdad esto va a ser muy largo. No por el contenido de la historia esta vez. Sino por lo que es el tema de la exploración. Ok. Acá lo podemos esconder. Y pasar por otro lado también. A ver. A ver. Está bloqueado. Ok. Acá hay algo. ¿Qué hacemos? Nos metemos abajo. Y pasamos del otro lado. Subimos la escalerita. Esa. Ahí está. Y. A ver. Ahí está. Perfecto. Tenemos que bajar. De acuerdo. Acá. Cofre. Bien. Salitre. Y volvemos a la entrada. A ver. ¿Qué encontramos acá? ¿Es que está bloqueado? Sí. Sí. Funciona. Funciona. Vámonos. Discretamente. Sí. Muy bien. A ver. Vamos al segundo. Este tiene para llevar, ¿no? Sí. A ver. Ahí hay algo. A ver. Para tirar y romper. Con la E. Tire. Tire. Ah, son cuatro molinos. Yo creo que debe haber algo. ¿Ok? ¿Habéis oído eso? Algo se ha movido Sí, pero no parece que estuviese cerca Qué raro Ok Creo que De algún modo la vamos a cagar A ver, a ver Ajá Ahí está Y no sale la puertita de este lado Gracias, Huguito Esto es un amor Ok, la escalera está rota Está rota la escalera A ver, aquí No hay nada Ok No me gusta cómo se está poniendo la cosa Estamos descubriendo algo Sin querer Sin querer estamos descubriendo Ya he visto cosas así Es algo típico de Provenza Y los alrededores ¿Qué es? ¿Un pasaje simbólico? ¿Qué es? ¿Hacia dónde? ¿O hacia qué? Parece magia Ah, para eso era Qué intrigante Un agujero mágico Esta escalera nos invita Qué antiguo Parece que alguien Ha estado aquí hace poco Parece la casa de un trasgo Aquí el único trasgo eres tú Claro, ya entendí Ahora tiene todo sentido Este es un puzzle de los molinos Para descubrir este secreto A ver Nos hace falta el otro molino Bien Este es un puzzle Para De los molinos Bien Bueno Ya que estemos un desafío Vamos a intentar resolverlo A ver Este ya está Este ya está Este ya está también Nos queda revisar Este El primero Que al principio lo vimos Sí A ver A ver A ver Pues debe haber un Orlen En todo caso Puede ser que haya un Orlen Este palacio es increíble Cómo es por dentro Hay muchos estanques Es bastante alucinante Pero no hemos venido para esto Hay que seguir a los pájaros Esto me tiene pegado Voy a tener que hacerte corte, corte Para ver el tema del puzzle De los molinos A ver No, sigue cerrado todavía Bien, ahora si lo tenemos Ok, vamos a hacer esto Veamos, este es el número 4 Todos los molinos tienen números Me di cuenta Y hay una secuencia para activarlos y desactivarlos Ok, voy a poner primero A ver El 4 Hay que dejarlo Encendido Muy bien El 4 Se deja encendido Ahí estamos Vamos a poner una bien Este vendría a ser A ver Este es el número 3 El número 3 Este lo dejamos desactivado Creo que era así El 3 activado El 2 Perfecto A ver A ver si era así Y el 1 Hay que desactivarlo Porque es algo que me di cuenta Este es el número 1 El molino número 1 Este está apagado A ver Para ver Bien Creo que ya está A ver si está A ver si está bien Como en el orden Que lo hice Que lo hice Si no Tendría que ser En el otro orden Que sería El 1 y el 2 Desactivados Y el 3 y el 4 Activados Quiero saber Quiero explorar Que encuentro acá Me interesa saber Que podemos desbloquear O si hay algún logro secreto O alguna herramienta Por ahí No sé A ver A ver Los pajaritos Ya está A ver No Sigue cerrado Bien Si no es así Vamos a cambiar El orden Vamos de vuelta A ver El 1 está Desactivado Bien El 2 Vamos a desactivarlo Bien Y el 3 Vamos a activarlo Ahí vamos Ahí vamos Ahí se sintió El tembleque Ahí se sintió El tembleque Así que Vamos a revisar Ahí está Ahora nos toca Seguir de largo A ver A ver Si Ahí está Se liberó Esa es la clave Del puzzle 1 y 2 Desactivados 3 y 4 Activados Y ya tenemos La pared Y si 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 Está lleno Está lleno de cosas Vamos a ver ¿Crees que estará Por aquí Parece abandonado Ese es el problema Cuanto más éxito tienes Más probable es que acabes muriendo Aquí están El tesoro A ver el tesoro ¿Qué encontramos? A ver A ver Materiales Ok Resina Uh Tenemos resina Bien A ver A ver A ver Restos Se la mienta Alcohol Y resina Y acá ¿Qué tenemos acá? ¿Qué Es eso? Una joya Un brazal Un brazal Buena Ahí está A mí se recupera más Pero se ataques enemigos Siento Oh Y si Podemos volver a buscarlos Me encanta este sitio Es mi favorito La verdad es que Me veo viviendo aquí Y Una casa bonita Con jardín Prefiero que otros No puedan verme Ah Yo también Querría vivir en una cueva Dios Estáis hechos unos murciélagos Soy más como una lagartija Una murcietija Murcietija Claro ¿Por qué no? Genial Perfecto Desbloqueamos El tesoro Un brazalete Un brazal Para mejorar La resistencia Y defensa De Amicia Es Qué gran descubrimiento Qué gran descubrimiento Bien ahí Esto nos va a servir Nos va a servir Pero bien O sea Podemos Aguantar Más de Tres o cuatro ataques Creo Porque yo me acuerdo Porque si Recordamos bien De dos lanzazos O arcos Ya nos mataban Pero ya con esto Podemos aguantar Los ataques Por lo mínimo Tres Tres ataques Podemos aguantar Con el brazal Así que bueno Ya estamos Mejorados Únicamente nos queda ahora Proseguir Con el tema Del pajarito Las estatuas Del pájaro Ok De acá Y acá Para allá Ok Básicamente De donde hemos venido Nos guía Para ir allá Hoy La verdad Son muchos Secretos De encontrar Muchos secretos Y para bien Encima Para bien Ahí está El otro pajarito ¿A dónde? Perfecto Ahí está Apagé la luz Porque si no Se me llena De calor Veo Columnas Es precioso Buen hallazgo Es un Teatro antiguo Sí Y parece Importante Guau Vamos para abajo Bien Cofre 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 Bien Materiales Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Sí Hijo de las Ascuas Quizás haya más Bajo esas hierbas Vamos a cortarlas Se tarda mucho Debería poder Quitarlas Todas de una vez Sí Con Fuego Ya sabemos Cómo va Cómo es el tema Ok Jarrón de brea Buenísimo La isla Es un mapa De la isla Es antiguo Diría que tiene Varios siglos Parece bizantino Hay muchas cosas Así por aquí Mira Amicia Mira el dibujo ¿Qué dibujo? El dibujo de la orden ¿Ah? Ya lo veo ¿Qué orden? Una orden Ancestral De alquimistas Sé Que no soiste En el barco Sofía Hugo está enfermo No es contagioso Aún así La orden Querían cerrarlo Para hacer Lo que quisieran Con él Pero yo No te doblegas Entiendo ¿Y Qué habéis venido A buscar aquí? Algo que lo ayude Es fácil Si este símbolo Señala zonas importantes Ese de ahí Bueno Es bien fácil De encontrar Los dientes Los dientes Se llaman Las madres Las madres Un rollo Lo sé Tiene sentido Vayamos a visitar A esas madres Dientes ¿Nos acompañas? Si queréis Te lo dije Os debo una Bien Andando Las vistas Desde ahí Serán impresionantes Vaya Qué ganas De llegar Hacia la montaña Y más allá Arriba Ajá Llega Las madres Uh No va a tomar mucho Llegar hasta allá Hay una casa Sí Es una especie De Templo Santuario Creo que lo llaman Y me siento Mucha curiosidad Al respecto Bien Será nuestra primera parada Qué agradable Ok Ahí hay otro Ahí hay otro lugar Así Va Un pájaro mágico Una antigua orden De alquimistas El pequeño Tiene visiones ¿Qué más se puede esperar? La enfermedad De Hugo Es Especial Sí Nuestra madre Es alquimista Pero no pudo hacer nada Es como Una maldición ¿Quién maldeciría Un bebé tan mono? ¡Aaah! Un bebé Es el linaje Se remonta Al principio De los tiempos No es justo Pero Así es Es real Sofía En Guyena La Inquisición Nos persiguió Por esto Llegamos por los pelos Es horrible Mataron a todo El mundo Vaya Vale Encontraremos Lo que estáis buscando Os lo prometo Gracias Ok Tres Quién sabe Ajá Perfecto A la torre Yo entré acá Y entré a la torre Ahí está Tenemos que ir Todo directo Recto A la montaña Todo cuesta arriba Vamos a demorar Mucho en llegar Bueno Al menos Hay un caminito El caminito Recto Para ir Sin tener que Escarar tanto Y Paso bloqueado Eso es El camino Hacia el santuario Vale Hemos acabado Aquí Sí Vamos A ver Que nos espera Va a ser Un buen paseo Os he hecho Una carrera Con cuidado No quiero Que te hagas daño Gallina No me jodas ¿Terminó? ¿Terminó? ¿En serio? ¿O es otro? A ver A ver A ver A ver A ver Ah Continúa Yo pensaba Que terminaba ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando No está tan alto Como parecía No te confíes Aún no hemos llegado Hay alguien Mucho más cansado Que tú No me gusta La montaña Tengo lo que necesito En el mar A mí sí me gustan Son grandes y altas Y al llegar a la cima Eres grande y alto Es que es la primera vez Que escala una Bueno En ese caso Seamos altos Y grandes Ok Sigamos subiendo La montaña Cuentos y la versión Llega a las madres Mira Ya casi estamos En el santuario ¿Sabes lo que significa? Casi Casi Es muy grande Bastante Gracias Bueno ¿Qué esperáis Encontrar ahí? Quiero ver el pájaro De verdad O el árbol O el estanque Yo prefiero un elixir Algo que te ayude Hugo Puede que el pájaro Tenga uno Nada Qué tierno Yo me pregunto Camidad Agua de manantial ¿Cómo puede correr Con este calor? Uff Y se duerme En un santuario Sí Justo lo que necesitaba Oye Hugo Tienes la cara Un poco manchada Yo te limpio Guerra de agua Contra ataque Vale, vale Me rindo Me ha escalado Por completo Gané Una marinera Vencida por el agua Me ha dado los ojos Vale Lo he hecho a posta Ese es mi hermano Vaya familia Bien hecho Hugo Ya me vengaré Bueno Ok Vamos acá Bien Sigamos Tranquilitos Tranquilitos Ahora Tenemos cuatro virotes Por lo menos Yo creo que desde Bueno Seguramente Yo me imagino Por ejemplo Desde donde está Desde la costa Hasta la montaña Ese debe estar Unos Cinco Horas Seis horas Depende A pie Prefieren comer Hojas de olivo A niños Sí Pero gritan Estoy aquí Vaya Nuestro fiero Guerrero Tiene miedo De las cabras Son demasiadas ¿Os dirigís Al santuario Del hijo? Pues sí Me temo Que llegáis tarde Como veis Han cerrado La puerta Para la ceremonia Una ceremonia Hacíamos venido Aquí por el pequeño Bueno Ese camino De cabras Os acercará Un poco Pero tendréis Que verlo De lejos El cond y la condesa Están allí Y los guardias Están tensos Por el lío De ayer Uff Tienen gente desconocida Por aquí Lo tendremos en cuenta Gracias Ok Por cierto Si os encontráis Contramontan Mandadmelo de vuelta Tramontan Una de mis cabras Vale Buena suerte Espero que no nos ataque Es una cabra Es una cabra No un lobo Pero gritan Y gritan Pitan Pero te aturlen Pues han cerrado El santuario Menuda suerte Mirando al lado Bueno No se cierra Un sitio Si no guarda Algo importante Claro Ahora siento Más curiosidad Te paso Mientras seguimos El camino Buscamos a la cabrita Ahí la escuché Es la cabra Que menciono Tramontan Sí Está Aquí está Deberías regresar Con tu dueño De pequeño Me pasaba horas Mirándolas Cerradas Las imposibles Eso hacen las hermanas De acuerdo Habrá otra forma De entrar Y sí ¿Cómo queda encerrada La cabrita A ver A ver ¿Ahí hay algo? No lo es Acá A ver Encima hay un cofre Para sacar A ver ¿Cómo la sacamos Se tramontan? Se rebotó Se rebotó Se rebotó La piedra Debe a ver Debe a ver algo Acá hay algo Por lo menos Un cofecito A ver A ver A ver No, 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 no. Bien, ahora sí, ya me di cuenta, me di cuenta bastante, Dios, como que lo tenía a la mano. Ahí está, de ahí. Fuego. Va, qué malo, Hugo, con las cabritas. A ver, a ver. Ahí ya se apaga el fuego. Podemos a Stingis, pero mejor dejarlo que apague solo. Por si lo se oculta. Muy bien. Ahí está, listo. La cabrita. Ahí tenemos, el cofre de los buenos y la cabrita. Iré contigo. Te has ocupado de lo más difícil. No le asustes y no pasará nada. Y si grita. Gritar no es morder. Tú piensa que puede pasar y ya está. Lo intentaré. ¿Ves? Es muy fácil. No todas gritan. Sí. Es muy maja. Vale, la hemos salvado. Ha superado tu miedo. Y yo quiero ver el santuario. ¿Nos vamos? Sí. Vete. Tu papá te está esperando. No se mueve. Ya sé. Es un alma libre. Ok, listo. Souvenir. Tramontaine. ¿Y a cabras en tu sueño? No. Pero... Puede que ahora las haya. ¿Quién no querría soñar con cabras? Perfecto. Uh, completamos el puzzle. Otro puzzle más. Oye, estuvo lleno de puzzles y secretos. La verdad, bien ahí. Ok. Ahora vamos a tener que llegar a la cima de la montaña. Uh. Soldado. Ah, no importa. Comprueba que no haya problemas. Sí. Ya tuvimos bastante violencia ayer. Al hijo no le habrá gustado nada. Tendremos mucho cuidado. No os preocupéis. Bien. Vaya, gracias, Arno. Lo que me esperaba. Mmm. Ok. Acá tenemos un cofre. Para desbloquear uno. Pero no tenemos cuchillo. Necesitamos un cuchillito. Y no hay. Qué mala suerte. No tener cuchillito para romper. En fin. Por lo menos, ya sabemos que ahí hay que conservar cuchillito para desbloquear eso. La próxima. A ver, a ver, qué más. Es una bajada. Es subir y bajada. Para arriba. Ok. Muy bien. Perfecto. Cuidado al bajar. Sí. ¿Qué hacemos con las últimas ofrendas? Shh. Las dejamos aquí de momento. Nos traeremos. Cuidado. Parece que les gusta su privacidad. Evita que te hayan automáticos a su lado. La puerta. No puedo atacarlos. Acabaríamos entre reglas. Sí. Tengo un truco. El prisma concentra la luz. Puede prender la maleza alta y sale humo. Distraerá a cualquier guarda. ¡Hala! Probemos. Dime a dónde quieres que vaya el guarda. Entre la maleta. A ver. ¿Qué hijo lo sabe? Sí. Eso es lo más importante. Ok. A ver, a ver. Shh. Prueba ahí. Ha funcionado. Genial. Moveos en cuanto se vaya. No durará mucho. Muy bien. Pues nada. ¡Qué calor, ¿verdad? ¡Uf! ¡Estos uniformes! Ya sabes cómo es el conde. Le gusta que sea formal. Ya. Pues la próxima vez pediremos hacer guardia cerca de las ruinas. Hay más sombra. Y me gustaría ver la procesión. Mmm. Sofía, no estoy ya bien tu truco. Es hora de quemar hierba. ¡Eh! ¿Humo? ¿De dónde viene? Venga, funciona. No, no. No, no. No, no. Ok. Sofía, saca tu prisma. No va a tardar en herder. ¡Eh! Andá, andá, andá. Bien. Otra vez, nada. No, no duró mucho. No importa. Sofía, nos diría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. ¿Eh? Tenemos intrusos. Estate ojo, Abijón. Venga, funciona. Mierda, ya está en alerta. Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. ¡Malditos bastardos! ¿Eh? Adiós de la puerta. ¡Rápido! ¡A ver! ¡Uh! ¡De pedo! Ese prisma es mágico. Sí, pero aún no hemos llegado. Venga, manos a la obra. Ok. ¿Qué tenemos? Brasal. Ya se ha mejorado. Bien. Claro, el brasal le permite que a mí se recupere rápido. Instrumentos. Equipo. Me falta todavía. Bien. Nos facilitará las cosas. Bien. Está muy alto. Vaya. Pegaos a la pared. Y seguid. Shh. Silencio. Con cuidado. Estoy mareando. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Estás bien? Ya está. Vale, vale. Vaya con tus arrobacias, chaval. ¡No quiero seguir! Sí, no sé. Así que vas adelante. Sí, no sé. No te sueltes. ¡Uuuh! Estás bien, Hugo. Lo siento. Era demasiado arriesgado. Ya estoy mejor. Gracias, Sofia. Demasiado arriesgado. Extremadamente arriesgado fue. Mi mayor pesadilla. Vamos a andar un rato. Sobre tierra firme. Sí. ¡Uuh! Ya está. Había de bloqueada. Pisa, pisa ligera. Bien. Oh, qué de flores. ¿Serán para la ceremonia? ¡Soldados! ¡Soldados! Uh, encima está este. Ahí hay otro más. ¡Soldados! ¡Ay! Arno nos ha puesto nerviosos. Parece que nos estamos acercando. Pero no podemos dejar que nos vean. Nos matarían o nos echarían de la isla. Ahí se fue. ¿Han encontrado a más hombres de Arno? El camino principal está abartado. Hacemos un rodeo. Cuidado. Desgraciados. Arruinan el momento más importante del año. Es mucha seguridad para una ceremonia. Suele ser lo habitual cuando Arno ha pasado por algún sitio. Qué desperdicio de tiempo. Idekov. ¿Y pera? He visto algo. Voy. Sabe que estamos aquí. ¿Qué? Uh. Todo bien. ¡Ah! ¡Carajo! Sí. Por lo menos no nos matan. Nos echan del lugar. Es el agua lo único bueno. No. No. Gracias por ver el video. ¿Es mucha seguridad para una ceremonia? Suele ser lo habitual cuando Arno ha pasado por algún sitio. ¡Qué desperdicio de tiempo y de confianza! No siempre fue así. ¡Ay, menos mal que no nos vio! No me importa. ¡Sofila! Nos diría bien tu truco. No va a tardar en arder. ¡Eh! ¿Humo? ¿De dónde vienes? ¡Venga! ¡Funciona! ¡Oh! Bien. ¡Falsa alarma! ¡Oh! ¡Eh! ¡El conde no quiere soldados dentro del santuario, entendido! ¿Qué ha sido eso? ¿Ah? ¡No! Sofía, ¿te has enterado de algo de la Orden durante tu visita? No. Solo el hijo, la madre y el padre. Quizás porque es muy antiguo. Quizás. ¿De dónde diablos vienes, Hugo? Siempre funciona. Nada. Vale. Creo que he oído algo. No habrá sido nada. 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 ¿Qué? Adiós a la visita. Vamos a capturarle. No, no. Íbamos por buen camino. No. Ahí hay una torre enorme y rota. ¿Podremos subir? Uy, parece haber escaleras. Podría ser una entrada abandonada. Bien visto. Probemos. Podemos hacerlo. Estarán distraídos por la ceremonia de allí. ¿Qué ceremonia es? Buena pregunta. Pues ya lo veremos cuando lleguemos. ¿Se ha movido algo ahí? No puede ser. No, no, no. Espera, espera, espera. Podemos hacerlo. Estarán distraídos por la ceremonia de allí. ¿Qué ceremonia es? Buena pregunta. Pues ya lo veremos cuando lleguemos. ¿Se ha movido algo ahí? Echaré un vistazo. Nada. Vale. ¡Eso viene ahí! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sube ahí. Estamos logrando, amigos. Ya casi estamos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sí. ¿Qué tal estás, Hugo? Me siento raro, pero bien. Estoy seguro de que hay algo dentro de la montaña. Sí. Muy bien. Bueno, confío en vosotros. Ok. No hay nada para mejorar. ¡Uuuh! Pasamos de pedo. ¡Uuuh! Ok. No queda subir. A ver qué pasa. Joder, hay otro guardia ahí. Es casi la hora. ¡Aceptaos, por favor! Son el conde y la condesa. Hemos llegado justo a tiempo. Sube. Muy bien. Ok. A ver qué hay acá. Otra plumita más. Bien. Sí que lo es. Entonces será un honor para él que la lleves. Guárdala para cuando lo veamos. Sí. Sí. Otra plumita más. Bien. Lechuza. Pluma de lechuza. Ok. Acá va a hacer ruido. No me conviene bajar por... Bajar de golpe porque va a hacer ruido. O tal vez sí. Guárdala. Cuidado con esta caída. Ajá. Estamos esperando a los rezagados. Id acercándoos mientras tanto. Rezagados. ¿Seremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Ya. Lo pensaremos. Lo pensaremos. Niños y amigos. Hoy es el día más largo del año. La luz del solsticio de verano nos ilumina una vez más. Aún así, en estas frías cámaras, lejos del sol, el hijo de las ascuas aún duerme. Es hora de llevar la llama del Fénix. El Fénix. A sus ascuas la tendencia. Así demostraremos que merecemos cuidar de él. Como madre. Como padre. Recemos juntos antes de entrar. Las máscaras. No. ¿Tú qué crees? Es llamativo, pero creíble. Es un disfraz. Y sí. Impresceptiblemente camuflajeados. Camuflados. La vida. O está nenita ahí. Y ahora. Es hora de contar su historia. Así no se olvidará jamás. ¿Qué hacemos? Los seguiremos cuando nos toque y haremos lo que digan. No deben reconocernos. Vamos. Y si mi guardia está adentro también. Amicia, mira arriba. El símbolo de la orden. Este lugar les pertenecía. Hace siglos. Nació un niño en esta isla. El sol bendijo su corazón. Y de él heredó la llama que lo controla todo. Así nació el hijo del fuego. ¿Qué? Su llama iluminó el mundo. Lo bendijo con su perfume. Con su risa. Con su alegría. Halló su hogar en la cuna. Se convirtió en una zona de vida y paz. Donde sanar. Donde prosperar. En la cuna estaba la luz. Pero la maldad la tienta. Y la maldad no tiene piedad. Venid. Un niño en un trono. En un templo de la orden. Es él. El hijo de las ascuas. Colocaos a nuestro lado. Mira el dibujo. Es el portador de la mácula. Ese mural estaba en el laboratorio de mamá. En casa. Tienes relación. Por favor. El mal encontró al hijo en estas salas. Se alimentó de su fuego. Lo debilitó. En su carne dejó cicatrices de carbón. Los brazos de la madre ya no le calentaban. Y se desvaneció su luz. Casi por completo. Y el hijo del fuego se convirtió en el hijo de las ascuas. Dios. Comenzó una época oscura. Y fue olvidado. Nosotros no. Esta llama es el último destello de su luz. Nuestra esperanza. Y ahora. Una mujer y un niño. La llevaréis durante la noche. Vosotros. Estáis mirando al suelo. Esa humildad os honra. Portaréis su llama. En las horas más oscuras. Tomadla. Ok. Seguiréis sus pasos. Conoceréis el frío que muerde la carne. El ahogamiento en ausencia de luz. La incertidumbre. Veréis la muerte del hijo a través de los ojos de su madre. Seréis la víctima. Y el testigo. Mantened la antorcha encendida. Siempre. Los portadores han sido elegidos. Colocaos. ¿Qué hacemos? Hay que seguirles el juego. Crucemos. Adelante. Llevad de la luz. Muchas cosas dependen de ello. Ok. Que no se ponga nada feo, eh. No puede ser. Esos frescos. La plaga. Krempla provocó la muerte del hijo. ¿Y no saben qué es la mácula? Creo que no. Lo han interpretado. Teotterfo. Han convertido en un dios. Al portador de la mácula. Mmm. Amicia. El agua apagará la antorcha. Creo que es parte del ritual. Ahogarse si no hay luz. Tengo frío. Ya está. Ahora entraremos en calor. Ha sido horrible. Pero lo has hecho. Creí que me ahogaba. Tranquilo. Ya estás bien. No, tengo miedo. El hijo quiere ver. No camina. Voy contigo. ¿Qué es eso? Se mueren la defensa de la pared. Cultistas. ¿Cómo llegó allí tan rápido? ¿Qué es eso? Pasadmela. Muy bien. El hijo de la muerte. Escúchame, hijo. Ya no soy Estelle. Tu llama vive en mí. Soy la madre. Conviértete en Fénix. El hijo del fuego renacido. Acompañadnos. Soplad a las llamas. El Fénix. Es el Fénix. Es el Fénix. Shh. Sí. Y veo. Es real. Aunque sea la orden. Es cierto. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Soy yo. Sofía. Soy Fénix. He encontrado un pasadizo. Ahora o nunca. ¿Qué? Que la brisa de la vida revive su llama. Que la brisa de la vida revive su llama. Que la brisa de su llama. Que la brisa de su llama. Que la brisa de la vida... Se darán cuenta de que no estamos... Por ahora no. No se nos distingue. Esto huele turbio. Huele turbio. He visto un Fénix y esa grieta en la puerta. Has hecho bien. Parecen ocupados. Nos vamos. Ok. Ahora sigamos. ¿Volvimos a la terraza? El trono. El trono de un niño. Él vivió aquí. ¿El hijo de las ascuas? Olvida el hijo de las ascuas. Ya te hablé de la orden. Antes esto era suyo. Y ese niño. De los frescos. Es el portador de la prima mácula. La prima mácula. Esto suena cada vez mejor. Los alquimistas lo llaman. La primera corrupción. Despertó en la sangre de Hugo cuando era bebé. Está creciendo en su interior. Y lo está matando. De eso trata todo este sitio. La llegada del portador de la mácula. La orden a su alrededor. Estudiándolo. En busca de una solución. Y las ratas. Ya imagino. Muerte. Guerra. Peste. Y hambre. Sí. No solo eso. Las ratas son... En fin. Se equivocaban. No hay ningún hijo de las ascuas. Que vendrá a salvar el mundo. Es una fantasía. Creada para darles esperanza. A mí ya todo me suena a pura fantasía. Una parte es cierta. La que puede salvarlo. La única que importa. ¿Aelia? Basílius y Aelia. Basílius y Aelia. Eran los primeros. No hay cambios. El agua no es mágica. El agua. Las aguas curativas de tu sueño. Es un símbolo. Como los dibujos alquímicos de madre. El agua estancada. Rara vez es mágica. Mira esto. Este es su trono. Y este creo que es su nombre. A él y Basílio. Sean los antecesores de Amisa y Hugo. Entonces. Un portador como tú. No eres el único. Por eso has soñado con esto. Algo te llamaba hacia este sitio y con motivo. Mira todo a tu alrededor. Si existe una cura estará aquí. ¿Y quién es Aelia? Parece que este sitio esconde más cosas por aquí. Sigamos buscando. Vamos. Seguro que nos esperan cosas extraordinarias. Cuento. Espera el dormitorio sagrado. ¿Qué es todo esto? Somos los primeros en venir aquí. Oh. ¿Una tienda? Tienes razón. Es. Es intacta. ¿La considerará muy sagrada? ¿Qué es todo esto? Si acá vivió un niño. Oye. ¿Sabes de quién es esta habitación? Es de él. De Basilius. Imagínatelo. Vivía aquí. Jugaba aquí. Se sentaba donde tú estás. ¿No es increíble? Sí. Y le encantaban las cabañas. Como a ti. ¿Te gustan? A mí también. Tenía un fénix. Sí. Puede que soñase lo mismo que tú. A ver qué más nos dejó. Ok. Vamos a esperar un poquito más. La habitación de Basilius. Mira. Qué caballo más bonito. Es de tu tamaño. Seguro que era de tu edad. Sí. Con que esa era su cama. Es preciosa. El tal Basilius vivía a cuerpo de rey. Puede que fuera un rey. El rey Basilius. Sí. ¿Qué más? Eh, mira. Son personas. ¿Serán importantes? ¿Profetas? ¿Hay profetas en la orden? Son villanos. Creo que les lanzaba esa bola de ahí. Tiene sentido. Cosa de chicos. A mí también me gusta este juego. Ven. Acabamos de empezar. A ver. Es la sala de un guerrero. No cualquier guerrero. Fijaos en la forma de la armadura. Claro. ¿Qué le pasa? ¿Es para una mujer? Claro. Sí. A Elia. Es su sala, claro. A Elia. Era su protectora. Protectora. La guardia personal del portador. Como yo. Con ojo. Parecía fuerte. Capaz que la tenemos. La usaremos más allá de esa armadura. Seguramente. Capaz. Juguetes. Venía aquí a jugar con ella. Y le dejó. Era la mejor de los caballeros. Me había encantado conocerlos. Es como si la historia de hace siglos atrás se estuviera repitiendo con la misa yugo. Y mira que hacha. Me pregunto si las habrán usado. Construyeron este lugar para evitarlo. El portador llama la atención. ¿Qué cositas tan valiosas? Sí. Sí. Bastante. Mira. Tablillas de cera. Con algo grabado. La dibujó. Y ahí. Se dibujó con ella. La quería. Y sí. Que pasaban mucho tiempo juntos. Igual que nosotros. Esto es muy raro. Sí. En fin. Sigamos. Es un ciclo que se está repitiendo. La única vez. Es como si los conociera. Como si Basilius hubiese sido amigo mío. Sea a lo que te refieres. Claro. Mirad. El fénix. Otra vez el pájaro. Esta forma. Es el símbolo de la orden. El fénix. Es la orden. ¿Es solo eso? Lo siento, chaval. Pero no. Eso explica por qué está sobre el hijo en los murales. Pensaban que eran mejores que él. No se preocupaban por él. Eso no cambia por qué estamos aquí. Vamos. Acabemos con esto, ¿vale? Se está enojando. Se está enojando, Hugo. No. Literalmente es un ciclo que se está repitiendo con Amicia y Hugo. El de Basilius y Aelia. Y acá lo que hay que hacer. El objetivo de la historia de todo el juego. Es romper ese ciclo. Hay que romper el ciclo. No dejar que se repita la historia de vuelta. ¿Eso qué es? Un laboratorio de alquimia. ¿Podemos volver ya? Pero si parece justo lo que andas buscando, ¿no? Sí. Pero... No tienes razón. Busca algo que nos pueda llevar a un elixir o a una poción. Libros, dibujos o tal vez ingredientes. Voy. Una cama con billetes. Eso es raro. Acá hay algo. No sé ni para qué sirve eso. Venga, haz algo. No hay mucha cosa. Un fénix. Buscad un fénix. Ajá. ¿Qué elaboraban en estas cosas? Dios, dame algo, por favor. Todo esto tiene siglos de antigüedad. ¿Qué esperabas? Vacío. No. Oh, qué diablos. Eh, no grites. Algo encontraremos. Y sí. Perdón. Lucas habría que hacer. Seguro. Es inútil. Por favor. Necesito algo. Eh, creo que el pequeño te necesita, Amicia. Sí. Un atanor. Atanor. No. Lo que cocinas en aquí desapareció hace mucho. Seguro. Este lugar es una locura. Oye. ¿Pasa algo? Seguro que le hicieron daño. Eh. Sé que las cosas no están saliendo como esperabas. Pero... Las cosas no cambian, Amicia. A Elia no dejaría que le hiciesen daño. No. Tú... Dejaste que podén... No. No. Yo intenté detenerlo, pero sé que lo intentaste. Perdona. Eh, vosotros dos, venid aquí. Sofía, ¿dónde estás? Arriba. ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de las cortinas. ¿De las cortinas? Cerrado. Cerrado. Ah, ahí está. Acá. Acá está bloqueado el camino. Tenemos que seguir. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? El niño desde aquí. Como en una jaula. Ajá. Tristemente, sí. ¿Qué es eso? Pergaminos. Pergaminos. Serán sobre vasilios. Están en latín. ¿Mencionan alguna cura? No, pero tomaron otras notas. Ajá. 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 Claro, ahí está la ja. Estaban encima de la mesa del laboratorio. Está mal. Sí. Imagínate a esos desgraciados aquí. Observándolo. Centrémonos en sus hallazgos. Puede que tenga algo. Logro desbloqueado. Antigua protectora. Bien. Tenemos un logo desbloqueado, por lo menos. ¿Qué es? Los alquimistas anotaron lo que le ocurrió al portador. Está ordenado por fecha. La última entrada es del año 541. 541. Mucho antes. ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento, pero... Habla sobre vasilios. Y... A... Aelia Dragas. Aelia Dragas, su protectora. Así que ocurrió de verdad. Eran como nosotros. ¿Qué pasó con ellos? La orde le arrebató al portador. Ella se rebeló. Y la encerraron cerca de una torre redonda. La llevaron a una... Capilla. Capilla. Dentro de un fuerte. ¿Y Vasilios dónde está? No lo dice. Bueno, tenemos una pista. Un fuerte, una torre redonda. Jodeme que ya está. Ya se dio en cuenta. ¿Tiene alguien? Aún no nos han pillado. Sí, larguémonos de aquí. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Arriesgado, pero el agua ayudará. Probemos. El agua. Bien. De vuelta el sigilo. Justo ahí. Cuidado, es muy grande. Shh. Que esta agua putrefacta selle nuestra determinación. Para estar a tu lado, día y noche. Siento tu enfermedad. Y comparto tu dolor. No. Te protegeremos. Te cuidaremos. Yo soy el padre. Te estoy esperando. Yo soy la madre. Te estoy esperando. Únete. Cuando estés a punto. Estamos listos. Yo creo que quería mejores aguas, más. Parecen decididos a tener el niño. Qué pena que se equivoquen. Como yo. Aún no saben que se equivoquen. Se pondrán muy tristes. Sí. Las cosas con las que soñaste existieron. Sí. No podías saber lo que significaban. Significaba que sería fácil y agradable. No es que las cosas no vayan a mejorar. ¿Estás segura? Tu sueño nos ha mostrado otra verdad. Pero es una verdad. Podemos aprovecharla para cambiar lo que sea. Quizás. Cuidado acá ahora. Ya casi estamos. Sí. Sí. Ahí está la cara muerta. ¿Todo es agua turbia? Bien. ¡Uff! ¡Salimos! ¡Deberían limpiar la cloaca! Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Busquemos el fuerte. ¿Hugo? No había fuertes en mi sueño. Quizá, pero tu sueño nos puso en la senda correcta. Mira lo que ya sabemos. Tenemos que averiguar el resto. ¿No quieres saber qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Todo va a ir bien. Oye, ¿podemos quitarnos estas ropas apestosas? Sí, deberíamos. Sí. Bien. ¡Eh! ¡Terminamos! Luego desbloqueado. Capítulo 9. Historia y revelaciones. Capítulo 10. Descendientes. Bien. Hasta acá llegamos. Esto ha sido todo por hoy. La verdad, muy atrapante. Por lo menos... No fue tan bélico la situación. Esta vez era más de sigilo y no ser echados del lugar. Por lo menos no lo mataban ni nada. Pero casi descubrimos muchas cosas en el día de este capítulo. Bastantes cosas. Y supongo, imagino que es muy extenso. Más de una hora, treinta o dos horas seguramente tendremos. Así que bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Y nos veremos en el próximo capítulo. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho.